Muy buenas tardes, el señor Benítez, por favor. Sí, un momento. Muchísimas gracias, de parte del Real Madrid Club de Fútbol. Un momento. Sí. Señor Benítez, Rafa, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh? ¿Y eso? Pues ya ves, nos vamos a encontrar muy pronto. Mira, te llamo del Real Madrid, soy Germán Mansilla, de la redacción de Transferencias, y quería hablar contigo el presidente. Un momentito te lo paso, ¿eh? Sí, vamos a ver. Sí, hola, buenas tardes, señor. Buenas tardes, dígame. Rafa, Rafa Benítez. Sí. Encantado de saludarte. Igualmente. Bueno, no he tenido todavía la oportunidad de hablar contigo directamente, siempre soy a través de intermediarios. Sí. Y me gustaría, pues mañana, pues directamente... Vamos a ver, perdón que interrumpa, yo creo que se... Entonces, lo que quería es, pues, un desayuno, aunque sea, pues... Yo creo que se equivoca. En el Hotel Eurobuilding. Bueno, ¿me permite que yo le hable? Sí. Que creo que se equivoca. Rafa. Que sí, que soy Rafa Benítez, pero que lo soy. Usted perdone. Vamos a ver, sí, un momentito. Don Rafael, me escucha usted. Es que a lo mejor el señor Pérez, como está desviada a su llamada a un helicóptero, no le escucha bien a usted. Que sí, que por él se lo digo, que creo que se equivoca. Entonces, vamos a intentar otra vez la comunicación. Florentino, te escucho, Rafa. Pero que se equivocan. Vale, que buenas tardes. Usted me escucha a mí bien. Sí, dígame. Ahora sí, ahora sí le escucho bien. Perdone, don Rafael, que se ha cortado. Que le estoy diciendo a usted, si me escucha bien, que se están equivocando. Vamos, yo a usted le escucho. Que no soy la persona que ustedes creen que llaman. Entonces, don Rafael, vamos a ver. Que sí, que se ve que no me escucha. Sí, 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 sí. No, escúchame usted a mí, por favor. Me escucha usted, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí, sí, que no me llames más. Le llamo del Real Madrid. Mire, yo creo que es que ha habido un error, por eso le llamaba. ¿Me escucha usted bien? Sí. Ahora sí. Don Rafael. Vamos a ver. Vamos a ver, mire. A que le vaya tarde. Vamos a ver si por lo menos entiende usted conmigo. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Exactamente. Mire, yo le llamo por el Real Madrid. Entonces, usted ha hablado antes con don Florentino, que como está volando, pues no le escuchaba a usted bien. Sí, dígame. Queríamos pedirle disculpas porque parece ser que ha habido algún error en la comunicación. Entonces, le pongo con el presidente. Gracias. Rafa. Sí, dígame. Ahora, menos mal, que mira, que acabamos de aterrizar y te decía a ver si mañana podíamos vernos para comer o para cenar. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver si nos aclaramos que ahora parece que no entendemos. Bueno, que yo entiendo que ustedes quieran fichar a Rafa Benítez y Pito y Flauta, pero que ese señor no soy yo. Rafa. Otra vez, otra vez con Rafa, pero que no me escuchan. Espera, usted a mí, a mí sí me oye, ¿verdad? Yo sí lo oigo perfectamente. Perfecto. Bueno, pues como... Pero parece ser que usted no me oye a mí. Perfecto. Pues como con don Florentino la comunicación es un poco complicada, le voy a pasar a Fernando Hierro. No, no, no me pase a nadie. Haga usted el favor de no pasarme a nadie, porque yo no soy la persona con la que tienen que hablar. Que haga usted el favor de buscar a otro señor. Perfecto, pues entonces con nuestro jefe institucional que es Emilio Butragueno. Que no se me puede hablar con nadie, que por favor se lo pido, que llevan toda la tarde, que no me molesten más. Vamos a ver, Rafa, ya sabemos que... Otra vez con Rafa. Haga el favor de no pasarme a nadie. Perfecto. Entonces, como ya creo que esta situación va aclarándose... Otra vez, y nada, y no para. Pero si yo llamaba para disculparme. Yo llamaba para disculparme. Pregúntale cuánto dinero quiere, hombre, ya está bien. ¿Cuánto...? Tiene que hablar con nadie, pero sea que también nos echamos. Pregúntale cuánto dinero quiere, hombre, ya está bien.